Dios Dios, no lo quiera pero presiento que has dejado de quererme en estos días se te nota diferente se han vuelto frías tus caricias de repente Dios, no lo quiera porque mi vida está cifrada en tu cariño y si me quitas el poquito que me tienes ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? le pregunto a la noche si tienes otros amores y se queda callada y crecen más mis temores no quisiera pensarlo pero te estoy perdiendo hay un grito en mi alma que lo está repitiendo Dios, no lo quiera porque mi vida está cifrada en tu cariño y si me quitas el poquito que me tienes ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? le pregunto a la noche si tienes otros amores y se queda callada y crecen más mis temores no quisiera pensarlo pero te estoy perdiendo hay un grito en mi alma que lo está repitiendo Dios, no lo quiera porque mi vida está cifrada en tu cariño y si me quitas el poquito que me tienes ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? ¿qué voy a hacer si todo para mí?